Hay una cosa que del primer capítulo que no me ha gustado nada, que es cuando habla de esta crisis antropocéntrica, pregunta en un subapartado, ¿quién ha sido? Y dice, no, no todos los seres humanos tienen la misma responsabilidad. Aunque sea nuestra especie la que está desmantelando el tejido de la vida en la biosfera, no todos los miembros de Homo Sapiens se comportan igual. No todos tienen el mismo poder ni la misma libertad de acción, aunque también es cierto que personas con situaciones de partida similares acaban emprendiendo proyectos de vida diversos. Bueno, la autora no lo va a decir directamente en este subapartado, pero lo que quiere decir es que el problema es la sociedad occidental. Aquí va a definir a la sociedad occidental como insaciable, consumista, bueno no me acuerdo cuáles eran los apelativos, tiene razón en gran parte. Pero, por desgracia, por la lectura general que yo saco del libro, a través de luego el apartado del ecofeminismo y también por otros tantos libros que he leído sobre estas cuestiones, se está refiriendo a que no todos los seres humanos tienen la misma responsabilidad. ¿Por qué? Porque es el hombre blanco occidental el que tiene la culpa de todo, básicamente. Es el mayor responsable, el hombre blanco occidental. Que es, por cierto, en las sociedades que han sido dominadas por hombres blancos, donde se ha desarrollado una filosofía capaz de hacer autocrítica sobre sus propios fundamentos, como yo estoy haciendo ahora, como esta autora hace, donde existe una libertad y unos derechos y un ordenamiento jurídico que protege esos derechos, y con unas garantías, ¿no? Un sistema garantista de esos derechos, donde se puede ejercer esa libertad de expresión y donde se están transformando todos estos ámbitos. Así que, no serán tan malos, en definitiva, las sociedades occidentales, si son las únicas en las cuales hay una libertad para la autocrítica y hay un proceso de mejora que no vemos que exista en otras sociedades, en todos estos ámbitos que la autora, desde luego, denuncia, y con razón. Como son aquellos que concierren a las desigualdades económicas materiales, las desigualdades entre los géneros, entre las etnias, etc. Entonces, bueno, es cierto que la autora va a decir, citando a otras tantas autoras, que efectivamente algo de positivo tiene la sociedad occidental, pero muy arregañadientes. Entonces, aunque no condene de manera explícita al hombre blanco occidental, cuando dice que no todos los seres humanos, por no estar dotados de la misma agencia, tienen la misma responsabilidad, se está refiriendo al hombre blanco. Lo sé porque lo he leído en Donna Haraway y lo he leído en bastantes autoras, y porque se ve implícito en las lecturas que hace. Curioso. Además, hay que decir una cosa. El hombre blanco occidental promedio, hasta hace 80, 90, 100 años, no tenía ni derechos políticos, ni libertad en absoluto. Estaba sometido a regímenes muy autoritarios, con una total ausencia de agencia, sobre su vida política, económica, social, etc. Entonces, no sé exactamente esa presunta responsabilidad del hombre blanco sobre quién recae, sobre ese porcentaje reducidísimo de hombres que tenían el poder en Occidente. Pero bueno, tampoco vamos a cabrearnos con esto, porque es que se forma parte del momento que estamos viviendo. Estoy de acuerdo con muchas de las reivindicaciones que hace la autora, que estoy dejando de lado, porque evidentemente yo abogo por la conservación de la naturaleza, suscribo las tesis fundamentales, en muchos sentidos, de la autora, y efectivamente me suscribo a la alarma que hay dentro de ciertos sectores científicos con respecto a, como he dicho antes, la desaparición de la biodiversidad, la acumulación de la biomasa en la sociedad humana, la simplificación de los ecosistemas, etcétera, etcétera, etcétera. Evidentemente, todo eso está más que claro. Pero bueno, en cualquiera de los casos, como digo, esa insistencia en que el problema de la crisis de la biodiversidad es el patriarcado o es el capitalismo está presente a lo largo del libro, como está en la teoría antiespecista, anticapitalista, etcétera, pero me da la sensación de que es un uso instrumental el que se hace de estas aseveraciones que yo no me voy a posicionar necesariamente en contra, es decir, estoy en contra de un uso mercantilista e instrumental de la naturaleza y por lo tanto no me parece que el capitalismo sea positivo en muchos sentidos, pero me parece que esa transformación que se debe de hacer de nuestra estructura económica, de nuestras sociedades políticas, no debería de caminar hacia ese proyecto colectivista que defienden estas autoras. Entonces, ella hasta el final del libro no va a hablar de derechos colectivos, en muchos sentidos entiendo la noción de derechos colectivos, pero muchos otros no, porque yo creo que los derechos se ejercen a través del individuo y las obligaciones se contraen a través del individuo. Es decir, las obligaciones no se pueden contraer a través del grupo, por ejemplo, cuando dice que la responsabilidad de la crisis ecológica no puede ser atribuida de igual manera a todos los seres humanos, porque ¿qué significa contribuir obligaciones a través del grupo? Que los hombres blancos vamos a tener que pagar una tasa histórica como otros hombres blancos que son nuestro grupo, no sé qué grupo, porque yo en principio no tengo nada que ver con una persona de Francia que no conozco. ¿Vamos a tener que pagar una tasa? ¿A qué se refieren estas ideologías políticas colectivistas cuando hablan de derechos colectivos o de obligaciones colectivas? ¿O es que acaso puede haber derechos colectivos sin que haya obligaciones colectivas? ¿Cómo puede haber derechos sin obligaciones? ¿Cómo puede haber libertad sin límites? Estos son todo este tipo de cosas que yo no entiendo, que yo no entiendo y que no comparto, aunque sí que comparta esa crítica a esa razón mercantilista o instrumentalista que hace que el ser humano se haya olvidado del valor que tiene la naturaleza. Ya no sólo por sus componentes trascendentales, la belleza, la salud, sino ya por la mera supervivencia. ¿Qué digo? Creo que en la misma línea en que cree la autora, para mí habría que construir una cosmovisión que sacralizase más la naturaleza, que fuera más agradecida para con la naturaleza. En ese sentido estoy de acuerdo con la autora, pero de nuevo creo que no me gusta esa condena que hace a muchos asuntos que forman parte de la realidad. En el capítulo de decrecimiento habla de la población. Hay puntos que no me extraña que reivindique la autora. Por ejemplo, dice aquí Decidir no tener hijos puede ser un acto profundo de amor a la vida salvaje. De nuevo estamos juntando churras con merinas. ¿Qué significa esto? ¿Que tener hijos es egoísta? ¿Que tener hijos es malo para la vida salvaje? ¿Entonces qué hacemos? ¿No tenemos hijos? Es que me da la sensación de que estas reivindicaciones que se hacen en un momento, además, en un contexto como es el contexto occidental, que es el contexto hacia el cual se dirige este libro, porque este libro no lo van a leer en Indonesia, ya te lo digo yo, ni lo van a entender, ni van a compartir ninguno de los axiomas más fundamentales. En este contexto occidental, en el cual ahora mismo tenemos 1,2 hijos por pareja, es decir, perdemos población a un ritmo vertiginoso, y de hecho, aquí la autora, y yo estoy de acuerdo, dice que para 2.100 podemos ser, como decíamos antes, 11.200 millones, ¿no? Una barbaridad, estoy de acuerdo. No será por occidente, no será por nuestro país. La autora se encuadra dentro de estas reivindicaciones, ¿no? De que no tienen hijos por un acto de empatía. No. La gente que no tiene hijos, hoy día, no los tiene por muchas razones, porque la estructura económica quizá está complicando mucho que tengamos hijos, porque han desaparecido las instituciones tradicionales que hacían que las parejas se comprometiesen a tener hijos, y eso es muy importante, porque antiguamente no es que hubiese una economía mejor, y la gente tenía 10 hijos, ¿no? No estoy defendiendo eso, en absoluto, ni estoy defendiendo que la gente tenga muchos hijos, pero desde luego, tampoco me parece positivo que nuestras sociedades estén envejeciéndose como lo hacen, porque una sociedad de viejos, yo respeto profundamente la vejez, y respeto a la sabiduría de la vejez, sobre todo, sin embargo, no puede ir a ningún lado. Me parece que estas reivindicaciones no tienen mucho sentido. Por otro lado, luego, tiene un apartado en el que estoy muy de acuerdo. No ir a la moda. Efectivamente, la industria de la moda hace tanto más daño como puede hacer daño a otras tantas cosas, que, sin embargo, se nos olvida a veces, ¿no?, de reivindicar. La moda es muy problemática. La moda es muy problemática. Evidentemente, las sociedades tienen que desarrollarse, el progreso existe, la innovación forma parte, no sólo ya de la tecnología y de esos aspectos que pueden hacer mejores nuestra vida diaria en un sentido de funciones, de materiales, ¿no?, sino que también la innovación forma parte del reino de lo... ¿cómo decir?, lo estético, ¿no?, lo puramente... lo que no está relacionado necesariamente con la eficiencia o la materialidad. Entonces, esa innovación es inherente. No vamos a poder vivir una sociedad en la cual no evolucionen... no haya modas, no evolucionen las corrientes estéticas, etc., pero, efectivamente, la moda como industria es problemática y está causando grandes disrupciones ecológicas.